Música Música Buscándonos y sacamos, buscándonos Queríamos alejar a la gente Y hacerle nuestro mundo nunca No se estirbo de mal Dejamos que las prendas se cayera Y la noche estaba fina porque me pabas Pero de nuestro amor se hacía una fea Y la noche estaba fina porque me pabas Y la noche estaba fina porque me pabas Y la noche estaba fina porque me pabas Y sigo seguiendo primavera Y la noche estaba fina porque me pabas Y la noche estaba fina porque me pabas ¡Gracias! 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 Llevo el amor y hacia la vera ¡Gracias! ¡Gracias! Y a su manera me quisiera La noche estaba vía por nosotros Y si no es que el infierno fui la mera La noche estaba vía por nosotros